Señor Gómez Centurión, muy buenas noches. Buenas noches, Gavier. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Ahora hablamos por un momento de Malvinas y de lo que ocurrió hace 40 años, pero ¿qué es el partido NOS? ¿Qué tipo de partido es? ¿O a qué partido sería equiparable o comparable aquí en España? Bueno, NOS es un partido que nace en el 2019, en las elecciones presidenciales. NOS es la primera palabra del preámbulo de la Constitución argentina. NOS, los representantes del pueblo de la nación argentina. Y como todos nuestros valores están representados en el preámbulo de la Constitución, valores que viene destruyendo la política desde hace mucho tiempo en la Argentina, las dos fuerzas mayoritarias. Nosotros tenemos en la Argentina dos fuerzas hoy mayoritarias, que no son partidos, sino que son un sistema de coalición y alianza, que es el Frente de Todos, que es el actual gobierno, que es chavismo puro y duro. Y la otra que es la alianza Cambiemos, o Juntos por el Cambio, o de acuerdo como cambia de nombre, que es un modelo de socialdemocracia que jamás cura los males del chavismo. Entonces, en el 2019 dijimos, arranquemos con un partido político que represente los valores históricos de la Argentina, que hace 40 años que no están representados en la política. Pero usted estaba en Cambiemos, que es la formación que convirtió a Macri en presidente. Estuve en el gobierno, no en política. Nunca me presenté políticamente. Yo fui funcionario público. Yo servía al Estado Nacional, no al partido. Y en el 2019, después de la ley del aborto, la ley de identidad de género, la toma de 55.000 millones de dólares para gasto corriente y el desastre del gobierno, dije, me voy y en las elecciones presidenciales voy a enfrentar al presidente. Y así lo hice. Ahora volvemos a la actualidad, pero echemos la vista atrás. ¿Qué pasó hace 40 años? ¿Qué supuso para Argentina la Guerra de las Malvinas? Supuso que Argentina, después de mucho tiempo de seguir el cauce diplomático, desde 1833 a 1945, en un sistema de negociación bilateral absolutamente fracasado como Gran Bretaña, y después de 1945, llevando el conflicto a Naciones Unidas, y con dos resoluciones de Naciones Unidas muy claras que obligaba a Gran Bretaña. Primero, declaraba Malvinas un conflicto colonial. Segundo, declaraba Malvinas las dos resoluciones de Naciones Unidas que no es un territorio autónomo, o sea que no puede ser desligado del conflicto colonial que presupone la presencia de Gran Bretaña en las islas, también con un modelo fracasado. Un año y medio antes de llegar a Inglaterra, en Naciones Unidas impuso una vieja doctrina que es la doctrina Eden. Eden fue un viejo político británico, primer ministro, ministro de Relaciones Exteriores y primer representante de Gran Bretaña en Naciones Unidas allá en 1945. Bueno, el sistema de Naciones Unidas, de alguna manera, es la consecuencia del modelo de Yalta, donde Gran Bretaña es parte de los que ganan la Segunda Guerra Mundial y pierden el imperio, ¿no? Esto es. Entonces, a Eden le toca, de alguna manera, desde su gestión diplomática, tratar de paliar este nuevo modelo de Yalta que le imponía a Gran Bretaña descolonizar o la mayoría de los territorios extracontinentales que tenía Gran Bretaña. Y Malvinas entraba dentro de esto. La doctrina Eden lo que decía es que había un proceso de prescripción posesiva, que si en determinado tiempo, lapso de tiempo, aquellos que reclamaban un territorio como propio frente a Gran Bretaña no tenían un reclamo efectivo, le hace efectivo, ¿cuál? ¿Mandar una carta? ¿Reclamar en Naciones Unidas? No. Una acción concreta que reclame la soberanía genera un modelo de prescripción posesiva. Y en 1833, enero de 1833, el 3 de enero se cumplían los 100 años de la recuperación de Malvinas, de la ocupación... De la ocupación de Malvinas por los británicos. Exacto. 150 años. Era momento de mover ficha. 150 años. Con lo cual, Argentina preparó un plan A, que era un nuevo reclamo diplomático para una reunión en febrero, que se realiza con total fracaso, en Naciones Unidas, para reclamar en la Gran Bretaña que por primera vez en 150 años se siente a negociar la soberanía, no los vuelos, no la condición de los isleños. Fracasó. Y el plan B, que era hacer una acción de diplomacia efectiva, que era la ocupación incruenta de las islas por una fuerza militar, y obligar a Gran Bretaña a sentarse a negociar. Y esto fue lo que pasó el 2 de abril. Con lo cual, el 2 de abril, en Argentina fue una fiesta, porque era 150 años de usurpación, porque además Malvinas pertenece a Argentina por situación geográfica, por situación histórica, y por herencia de España. Y las herencias uno tiene la obligación de cuidarlas y de proyectarlas en el tiempo. Argentina, vale, perdió la guerra, pero los argentinos durante 74 días se sintieron orgullosos de defender el territorio patrio. Permíteme, Javier, perdió una batalla. Bien. No, no, no. Perdió... Esa batalla que ocurrió hace 40 años. Perdió esta batalla. Ahora, la historia demuestra que los grandes estadistas y los grandes políticos de la tierra han convertido batallas derrotadas en grandes victorias. La tiene Galípolis Galípolis en la Primera Guerra Mundial, Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial, los grandes países han generado grandes políticas basándose también en derrotas. ¿Por qué? Porque las derrotas lo que demuestran es la voluntad de un pueblo transportada hacia el ejercicio de la fuerza en determinados momentos, pero demuestra la voluntad de un pueblo en un objetivo. Y en Malvinas lo que se perdió en junio de 1982 fue una batalla. Y lo que la política posterior a los últimos 40 años lo que hizo fue desmalvinizar intentar desmalvinizar a Argentina en lugar de pararse en el esfuerzo de los 649 héroes muertos, de madres que entregaron sus hijos, de soldados argentinos orgullosos que dieron su vida por la patria. De acuerdo. Dejémoslo en que fue una batalla que por tanto esa pugna no ha finalizado. Pero... No, no. Javier, no va a finalizar mientras haya un argentino que sienta que las Malvinas son argentinos. Pero lo que sí parece que está desapareciendo con el paso de los años es la reivindicación patria en muchas naciones, en muchos estados, en muchos dirigentes políticos. ¿Por qué ya no se defiende la soberanía nacional sobre los territorios? Bueno, el modelo globalista lo que va generando son modelos de toma de decisiones transnacionales haciéndole perder a los estados, a los estados nación. El estado nación es una configuración territorial, jurídica, histórica, cultural, política que tiene que ver con lo que la gente cree, piensa, sus tradiciones, sus creencias, sus costumbres, un territorio, frontera, legislación hacia dentro de la frontera y este fenómeno de la globalización de organismos transnacionales que toman decisiones hechas por funcionarios que nadie vota, que nadie conoce, donde no se sabe en dónde se generan las decisiones, donde no se sabe quién es el tío en algún lugar de un organismo, de la Organización Mundial de la Salud que toma una decisión y la tenemos que cumplir todos. Sacarnos el barbijo, ponernos el barbijo, detrás de esto ha hecho perder el perfil de la vieja estructura del Estado Nacional y sin Estado Nacional no hay ciudadano. El ciudadano es un producto, es una consecuencia del modelo jurídico del Estado Nacional. Entonces, todos aquellos, yo siempre les digo a todos aquellos libertarios que hay en mi país que por un lado protegen la libertad del individuo, por otro lado dicen terminemos con el Estado y le digo si vos terminás con el Estado terminás con el ciudadano y terminás con la libertad del ciudadano. En España estamos sufriendo esa sensación de falta de defensa de nuestra unidad nacional. Tenemos un gobierno que hace excesivas concesiones a los separatistas de Cataluña, a los nacionalistas del País Vasco que acaba de entregar el Sáhara a Marruecos olvidando una antigua obligación española sobre el pueblo saharaui que tenemos el temor de que Marruecos en cualquier momento pueda reclamar plazas históricamente españolas como son Ceuta y Melilla y con la constante amenaza de las Islas Canarias. De ahí, que esto nos preocupe tanto, eso que estábamos hablando, esa pérdida de reivindicación de soberanía nacional de territorio patrio que parece estarse generalizando en mucha clase política. Bueno, en Argentina tenemos el ejemplo concreto del gobierno nacional y toda la clase política que considera que en el sur argentino en la Patagonia la toma de tierra por parte de este nuevo modelo indigenista mapuche que no son originarios de Argentina sino de Chile constituye un tema de propiedad privada y que lo tienen que resolver los jueces en el marco del derecho civil cuando es un tema específicamente de soberanía. Las organizaciones mapuche el RAM la reivindicación ancestral mapuche es una organización creada en Chile en un estudio jurídico de paz en Chile con cuatro funcionarios ingleses adentro de su secretariado que lo primero que dice es que desconoce la soberanía del Estado argentino sobre el territorio que lo reclaman y es un tema de soberanía no es un tema de derecho privado. También nos preocupa en España que traten de alterar nuestra historia. En este país tenemos una ley llamada de memoria histórica que pretende reivindicar un pasado que no necesariamente fue como fue o proteger a unas víctimas siempre y cuando se han solamente de un bando pero no de otro. ¿Pasa algo similar en Argentina? No, creo que nosotros les enseñamos a ustedes cómo se hace. Creo que los maestros en ese proceso hemos sido nosotros. En Argentina se instaló después del 83 un relato sobre un proceso histórico de la Argentina donde los integrantes de las organizaciones terroristas Montonero y AR fundamentalmente que eran las dos más grandes que formaban parte de una estrategia cubana que agredieron a la sociedad argentina y agredieron al Estado argentino para la toma del poder eran jóvenes idealistas que fueron atacados por militares malos y hasta un tema que en Argentina ya es muy gracioso el relato de los 30.000 desaparecidos hoy al 24 de marzo que es el aniversario del golpe militar todavía el discurso oficial habla de los 30.000 desaparecidos cuando los propios decretos de por ejemplo Cristina Kirchner cuando era presidente o Néstor Kirchner cuando era presidente hablan de 7.200 desaparecidos y todavía siguen insistiendo son 30.000 entonces yo le digo miren es imposible que un pueblo avance hacia el futuro si no se para en su verdad histórica y les pongo el ejemplo de Mandela Mandela cuando toma la presidencia después de un proceso de persecución personal en un proceso además muy complejo porque tenía antecedentes culturales raciales apartheid y demás cuando es presidente de Sudáfrica le van a proponer que empiece con los juicios hacia los sudáfricanos blancos y Mandela dice es mucho más importante para un pueblo rescatar la verdad histórica de lo que pasó antes que tratar de establecer por justicia penal dentro de un proceso de guerra civil es imposible aplicar el derecho penal adentro de un proceso de guerra civil porque es absurdo instaura los juicios por la verdad en los juicios por la verdad de uno y otro bando iban a la justicia declaraban que lo que hubiesen hecho y quedaban absolutamente liberados ahora si había algo que no habían declarado iban a ser sentenciados iban a ser procesados por ese tema y Mandela en cuatro años unificó Sudáfrica y le lanzó al mundo en España el propio gobierno de Pedro Sánchez está tratando de blanquear el pasado criminal de ETA algo similar a lo que nos comentaba usted con los montoneros en Argentina bueno lo de Argentina ya no es blanqueo es convertirlos en héroes digamos bueno aquí vamos camino también ah bueno bueno si con un poco de tiempo van a llegar de los tiempos de los tiempos llamar a la juventud y hacer una bajada de línea ideológica en la escuela primaria y secundaria con un relato ficticio es un típico mecanismo de la política autoritaria el último rango del autoritarismo es querer manejar el pasado cosa que no se puede manejar porque el pasado es una evidencia histórica digamos que tiene historiografía que es una ciencia digamos que tiene datos y concretos y bueno esto es lo que ha pasado en Argentina por cierto debemos decirles que justamente hoy el Parlamento Europeo le ha pedido a España que los crímenes de ETA no prescriban y que cualquier tipo de beneficio penitenciario de los etarras esté vinculado a su colaboración con la policía para el esclarecimiento de los crímenes todavía no resueltos algo que ayer el Partido Socialista trató de evitar a través de una enmienda en el Senado pero que hoy el Parlamento Europeo ha aprobado para que vea como de complicado es perseguir a los criminales en algunos países muy complejo percibir a los delincuentes en cualquier país el mundo se está transformando en complejo hablemos de sus propuestas políticas usted propone incentivar a las empresas para que contraten trabajadores que están recibiendo algún tipo de subsidio ¿eso no puede ir o perjudicar a aquellos otros trabajadores que optan al mercado laboral sin venir desde las subvenciones? No, bueno lo que pasa es que yo escuchaba la discusión y el debate de ustedes y era muy interesante porque ustedes hablaban de un debate entre el estado de bienestar y los impuestos en una situación que abarca el 100% de la situación de los españoles en Argentina el 50% de los argentinos son rehenes de un plano de un subsidio del estado o sea son personas que no pueden definir su propio destino a través de su esfuerzo personal de su capacidad de su preparación de absolutamente nada son esclavos y rehenes de un burócrata que le fija cuando son pobres y cuando dejan de ser pobres de acuerdo a una pauta estadística con lo cual la única solución que tiene Argentina para enfrentar su futuro es poner es darle on a la Argentina poner a la Argentina a funcionar y esto que significa activar el sistema productivo para que el sistema productivo genere empleo el empleo es la única forma genuina de una persona de poder proyectar su vida y poder diseñar su propia vida el empleo es salario el salario es previsión social el salario es consumo es mayor nivel de producción pero esto es tan grave en la Argentina que en la Argentina no es que hay desempleados el nivel de desempleados porque la estadística argentina toma aquel que cobra un salario una pauta un subsidio por parte del Estado como una persona empleada por más que no trabaja lo considera un trabajador cosa que ya es un embuste es una mentira absoluta con lo cual la solución es la carga del sistema laboral argentino es un tema muy viejo que fue hecho en la década del 40 para custodiar el pleno empleo la ley laboral argentina tiene su origen en un modelo que era la forma de cuidar el pleno empleo argentina no es que no solamente no tiene pleno empleo sino que el empleo negro llega al 38% con lo cual necesita una transformación cuando vos cuando tú pagas 100 pesos de salario ¿no? por un salario la carga total es 158 pesos o sea tienes más de un 58% del valor del salario en toda una escala de tributación entonces lo que nosotros decimos si las pymes que son las generadoras del 67-68% de la mano de obra ocupada vos le dices bueno si contratas una persona que hoy cobra un subsidio del Estado por no trabajar le decís por 5 años no paga carga tributaria es preferible que subsidies todo el sistema previsional antes que paguen a una persona que no está trabajando y que no tiene la más mínima posibilidad de desarrollo y esta es la forma digamos de generar un ciclo virtuoso en la economía que Argentina tiene un ciclo vicioso desde hace 30 años cada vez menos producción menos exportaciones menos empleo y menos trabajo hablando de propuestas políticas en este mundo cada vez más globalizado ¿qué opinión le merece la Agenda 2030? bueno yo soy el único político y argentino que he sido capaz de denunciar la Agenda 2030 con lo cual me han sacado de los medios digamos en forma inmediata la Agenda 2030 para la Argentina es la peor forma de insertarse en el esquema internacional es una agenda que está destruyendo culturalmente la Argentina la está destruyendo desde el punto de vista productivo la está destruyendo desde el punto de vista económico desde el punto de vista financiero con lo cual mi propuesta en términos de relaciones exteriores es que hoy el mundo por más que sea global es un mundo que cada vez es más multipolar en esta confrontación comercial de China con los Estados Unidos y la Unión Europea es un mundo que da cada vez más oportunidades a un país como Argentina para ejercer un modelo de relaciones internacionales bilaterales y recíprocas con una cantidad de países en términos de intercambio ¿quién la está dictando y desde dónde? la Agenda 2030 todos sabemos que tiene un foro de expresión que es el foro de Davos donde van los multimillonarios que nos cuentan que vamos a ser felices sin tener nada que vamos a comer carne sintética a los argentinos nos dicen que vamos a comer carne sintética lo cual es bastante curioso digamos pero digamos son un grupo de millonarios que han alineado una cantidad de intereses cuyo foco de inversión es China y en esto yo quiero ser enfático el peligro del mundo es China hoy lo vemos a Putin Putin tiene una política de agresividad dentro de lo que él considera el mundo eslavo digamos que es toda una temática podemos discutirla durante dos años esto pero el problema del mundo yo considero que es China China ha hecho la peor síntesis de la historia lo peor del capitalismo con lo peor del comunismo lo peor del comunismo en términos de dictadura ausencia de libertades religiosas políticas sociales económicas individuales de las personas por un lado y por otro lado lo peor del capitalismo que es renta sin control del Estado porque el Estado es socio de las empresas que se instalan en la Argentina con una rentabilidad y un crecimiento de 7-8% anual con lo cual es la peor síntesis es capitalismo sin Estado sin control por un lado y la máxima dictadura comunista de la historia de la humanidad y esta síntesis es el foco de inversión de los grandes millonarios de la tierra que dicen hay una nueva división internacional del trabajo donde los argentinos nos dicen ustedes vivan de la soja a los venezolanos les dicen ustedes no más combustible petróleo pesado crudo para que lo refinan en otro lado Europa servicios financieros de alta calidad diseño marcas y demás pero no van a producir un tornillo y los servicios financieros y los servicios la alta rentabilidad que da en la comunidad europea determinado nivel de servicios no da trabajo lo que da es subsidio entonces nos dicen vivan de una renta sola y con el resto subsidian a los ciudadanos que sean empleados del Estado usted habla claro y eso en ocasiones no gusta usted ha sido víctima de duras campañas mediáticas le han acusado de corrupto justamente por denunciar los oscuros manejos de funcionarios de aduanas ¿qué es lo que realmente ocurrió? bueno yo llegué a un lugar que era el Estado constituido de una asociación ilícita eso era la aduana argentina digamos era la mafia con funcionarios de distintas organizaciones del Estado cobrando una aduana paralela en paralela con el Estado eso fue lo que yo recibí digamos y ahí bueno hice una guerra contra las mafias muy dura yo tuve denuncias adentro del propio gobierno a mí me denunció un ministro salí de mi cargo fui a la justicia hasta que un juez me absolvió y volvió a mi cargo así que demostré y mire Javier la evidencia de que no hay absolutamente nada en contra de mi persona es que yo pude ser en contra del sistema candidato en el 2019 y no tuve una sola denuncia ¿y no le da miedo el hecho de que estando en política está más expuesto a que puedan desatar nuevas campañas contra usted? Javier la vida es vivir con miedo y saber manejarlo ¿qué opinión le merece la política de España? bueno yo me quedé con una pregunta que vos me hiciste y no te la contesté bueno además de venir a conversar acá sobre la guerra de Malvinas y venir a contar los 40 años de Malvinas viene con una serie de contactos con el único partido con el que nosotros nos identificamos es cierto no me contestó ¿cuál es su partido su contraparte en España de lo que sea? claro no todavía nos falta mucho para ser contraparte pero es Vox Vox ¿va usted a mantener encuentros con Santiago Abascal? espero que sí bueno Santiago estaba con una agenda muy complicada pero en el día de ayer con el bloque de diputados de defensa de Vox fui al congreso estuvimos conversando estuvimos conversando sobre la situación mundial regional y tenemos una serie de intercambios y es el único partido político en España con el cual nosotros nos sentimos desde su propuesta soberanista desde su propuesta de valores desde su propuesta patriótica desde su propuesta del sentido común en la vida del ciudadano y la defensa del ciudadano común nos sentimos muy identificados ¿sabe usted que toda la izquierda española pretende establecer un cordón sanitario? es decir una discriminación para echar a Vox fuera del juego político considerando que es una ultraderecha que no pueden asumir aceptar eso es muy bueno es muy buena señal para mí porque yo también estoy adentro del cordón sanitario ahora jamás he podido escuchar una buena explicación de por qué Vox es una propuesta extrema en España no es violenta no genera violencia está dentro del sistema y se rige por las pautas republicanas con lo cual no entiendo por qué es extrema es el mismo castigo que yo he sufrido en Argentina sin embargo nuestro gobierno de Pedro Sánchez pacta con separatistas que quieren romper la unidad nacional con proetarras que son los albaceas del terrorismo de ETA de hace unos años con populistas que propunen un comunismo trasnochado y nadie parece interesado en hacer cordones sanitarios porque no les consideran extremos curioso es el tema del pensamiento único el modelo globalista del pensamiento único ¿cómo interpreta digamos un poco en estos últimos tiempos y las últimas votaciones que se han realizado en países iberoamericanos la tendencia ya